Desde el municipio de Pueblo Bello, destino turístico del Cesar, presentamos RTA Digital. En Cementerio Santo Exiomo de Valledupar, reposan restos de víctimas de falsos positivos. Miguel Saumet, sepulturero del Cementerio Jardines del Exiomo, ha dicho a RTA Noticias que todos los cuerpos están rotulados y que incluso algunos ya han sido identificados. Resulta que a veces se meten en una bolsa grande, se meten cinco, el resto. Como hay veces que nada más se meten en bolsas individuales, pero lleva su nombre y todo, lleva su nombre y todo. Alertan sobre nueva modalidad de estafa, varios vallenatos ya han caído. Delincuentes hackean las cuentas de WhatsApp e Instagram de las personas, las suplantan y solicitan dinero. La Asamblea del Cesar debatió situación de salud pública en el departamento. Los diputados ponentes fueron Claudia Margarita Zuleta y Jesús Suárez, quienes expusieron el panorama de la salud en el departamento. El gerente del hospital, Rosario Pumarejo de López, indicó que las deudas del hospital ascienden los 75 mil millones de pesos. La categoría sub-20 del BFC se alista para el torneo federativo. El campeonato juvenil iniciará en el próximo mes de marzo. Mientras tanto, el equipo que dirige Hermes Martínez Misal adelanta partidos amistosos ante el equipo profesional. Abiertas las inscripciones para Contralor Escolar 2020. Hasta este viernes 28 de febrero estarán abiertas las inscripciones para aspirar a Contralor Escolar 2020, quienes se encargarán del manejo de los recursos de sus instituciones y van a ser voceros del cumplimiento de sus derechos y deberes. Dos vallenatas jugarán la Liga Femenina con el Once Caldas. Ladies Calvo y Marlen Gallego jugarán en este 2020 la Liga Profesional Femenina con el Blanco Blanco de Manizales. Desde el Parque Central del municipio de Pueblo Bello, esto es RTA Noticias. Estamos en todas las plataformas digitales.